ok como andan mi gente hoy les estoy trayendo una honda odyssey en esta ocasión yo les voy a enseñar cómo cambiar el filtro de la transmisión el filtro que va aquí de este lado para eso vamos a empezar quitando la batería van a quitar el filtro van a destrabar todo esto aquí nos va a quedar libre para quitar el filtro vamos a empezar quitando la transmisión y quitando la batería ahorita y quitamos el filtro lo que van a quitar esta base de aquí y van a levantar un poquito esto es moverlo un poquito quitan los tornillos de ahí y estoy aquí solo para moverlo un poquito porque lo vamos a quitar de ahí abajo vamos a quitar esto ahorita y quitan esa base de que sacan esto entero así como lo saqué yo y te va a quedar libre ahí entonces ahora este tornillo que está aquí lo van a aflojar y van a sacar estos 10 es que están aquí para poder sacar la tapa que hay una tapa y se va a sacar pero tienes que aflojar ese primero si no nos sale y saca los 10 son 3 1 2 3 3 10 es y los sacas el tornillo este que está aquí porque yo lo voy a aflojar lo voy a sacar para que no estorbe después para poder sacar la tapa acuérdense que lleva una guachita no las vayan a perder porque esas van a ir después ahí entonces ya que ustedes saquen eso ya se mueven la manera de la manera se va a mover sacan los tornillos 10 es ahora los tres hay para poder sacar la tapa que ya que le sacaron los tornillos esta tapa mire cómo se mueve la tapa que trata para sacar porque iba a venir el filtro también te va a por ahí lo van a sacar ve que se abrió ahorita vamos a sacar lo que es aquí meten el salvador porque tienen que ir despegándolo poco a poco despegándolo como de que eso salga en la que salga este es algo de cómo sale y lo van a sacar porque es un poquito de aceite que va a tirar ahora ya ustedes saquen el filtro levanten y sacan el filtro como está de sucio el filtro para que ustedes se den una idea de cómo está el filtro por eso es que la transmisión empieza a fallar porque miren el filtro ya no sirve ya no puede respirar fíjense este es mire como bien todavía no servía todo quebrado entonces yo le quité el empaque de aquí ustedes ven el empaque y lo quité y lo pasé para acá ya quité el resorte también ya limpia el resorte porque ese resorte viene ahí ustedes van a meter el resorte primero en esta parte de aquí así el resorte va a ir así en esta parte de aquí ven así así y lo meten y así lo van a poner ahorita ok entonces ahora agarran el resorte como les dije y lo ponen al centro ya lo que tiene que dar al centro ya que ustedes pusieron al centro y ese ahí ustedes ahora van a meter el filtro como les explique lo van a meter así como de que el filtro entre ahí ve ahí lo van a meter ahí pues ya metimos el filtro ahí entonces ahora van a poner la tapa tienen que buscar ustedes cómo va porque tiene este ganchito va para arriba así ve y así lo van a poner y le van a poner el tornillo de aquí y ahí queda ok ahora lo agarran aquí y lo van a poner para arriba y apretarlos como hay que apretan todos los tornillos ustedes van a meter los tres tornillos ahí ya que los tornillos queden metidos ahí ahí va a quedar en su posición y así ya no les cuesta nada ya están metidos los tornillos los apretan bien y ponen los tres y ahí quedó listo ya ok como ya le pusieron los tornillos de ahí ahora vamos a poner el tornillo del centro acuérdense que ya dos de estas una de una de este lado y otra allá pero como no saca el tornillo la de ahí ahí está puesta todo lo vamos a poner la de aquí prometen aquí y meten el tornillo y ahí va a quedar no sé si alcanzan a ver ustedes pero ahí va a haber una aquí y una y me y ahí va la manguera y me ayuda ahora meten el tornillo lo aprieta y ahí quedó ya ven de esa manera es como se pone ya que pusieron todo esto ahora van a agarrar esto lo vamos a meter así pero este tornillo que ustedes ven aquí lo aflojan si quieren porque ahí se le puede echar aceite a la transmisión o le pueden echar en la varilla también pero yo ya lo aflojé porque cuando iba a darme todo por ahí le voy a poner un poco de aceite que ya pusimos el filtro y esto ya pusimos la batería la terminan de poner la batería y lo aprieta y ahí está y quedó de esa forma quedó y ustedes le pueden checar el aceite por la varilla porque aquí está la varilla de la transmisión y aquí está el tapón que les dije ve para quitar poner el aceite y así de esa manera se pone el filtro fácil y rápido mi gente